Es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chierro Blanc, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te gusta el terror? ¡Inscríbete a la mejor plataforma de streaming! Desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS 2. diagonal diagonal Umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guhanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. ¡Suscríbete al canal! 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 y Centauros Video tiene dos sucursales una está en Ocampo 80 entre Avenida Juárez y Pedro Moreno y la otra más adelantito Avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de Julio, ambos en la zona metropolitana, en la zona centro de Guadalajara y que también es una metropolitana todo confluye aquí y los horarios de lunes a sábado de 10 a 8 de la noche y domingo para que no se quede sin su película puede visitarlos a partir de las 11 de la mañana hasta las 8, participe y llévese a la Llorona más que si diga, soy de la ciudad soy de la ciudad quiero ver por qué está Llori Llori y por qué y también tenemos que hablar de Umbra la perfecta plataforma para nosotros los verdaderos amantes del terror porque es una aplicación que no van a encontrar aquí drama no, puro terror puro horror de todo el mundo puros hombres prácticamente sangre, tripas, corazón y todavía estamos manejando los precios del 2022 entonces para que la hermandad macabre se suscriba aquí en México en la República Mexicana tenemos dos paquetes el paquete asustes mensual de tan solo 59 pesitos que incluye streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio y tiene 7 días gratis para que conozcan salió más caro el café claro que salud gracias Silmarín por traernos el agua negra y también ya si quieren empezar muy bien el 2023 por tan solo 616 pesos el año completo 2023 lleno de terror y horror con streaming 24 canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarás en ningún otro sitio porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y horror ok apúntame patrón ahí ¿no? con Sergio un paquetito de esos y todos ¿no? para que todos pues le estoy hablando el patrón vino hoy uno para ti y otro para el patrón muy bien ya 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 hicimos la tarea Umbra Umbra y salud salud pues vamos a darle ¿no? pues a darle que es mole de olla que es mole de olla bueno Silmarín te explico un poquito la dinámica del programa llevamos un formato que creo que Sergio te la habrá comentado previo al programa pero si no vas a participar en ella llevamos una serie de capítulos donde hablamos de diferentes temas pero en este caso como hay invitado de honor y tú te vas a encargar hoy de salpicar la sangre en este programa habrá un espacio precisamente dedicado al tema que tenemos contigo y es el tema de hoy que también hablaremos de luchadores en el cine pues hay hay mucho y bueno pues parte de tu carrera que nos nos platiques este y al final sin no hay unas preguntas macabras que son exclusivas para ti que es parte de nuestra dinámica te vas a divertir con estas en estas preguntas pero sin más no empezamos con la sección el capítulo uno de este sábado que es la recomendación de la semana que nos gustó o no nos gustó tienes algo en mente Silmarine que recuerde te haya gustado si no de esta semana o este año que hayas visto alguna película que quieras recomendar fíjate que hoy este en la semana por ahí en las desveladas por ahí que nos damos de vez en cuando me aventé una película ya viejita muy antigua la de el último hombre de la tierra y estaba platicando muchos jóvenes contemporáneos chiquitos como mis chiquillos pues se acuerdan de la película de soy de Allenda de William Smith entonces yo les comentaba que esa prácticamente esa película está basada en este libro de de Mary Sherry que también habla de una situación similar de un hombre que queda solo en la tierra que es como especie de superviviente y esta película de los años 50 si mal no recuerdo está basada en esa historia nada más la van modificando acorde a las a las a las épocas entonces desconocían que era la película de Will Smith cuando la empezamos a ver estaban ellos un poquito como hasta hasta asombrados de la temática de los zombies del como se veía pero a final de cuentas la vieron conmigo y estuvieron como en shock porque es un película no aún con la edad es buena es una es una película ahí ves cosas que pasan en la de soy leyenda por ejemplo vemos la la temática del perro que en soy leyenda es diferente lo que pasa vemos los carros en aquellos entonces por los carrazos que traían ahí el actor y todo entonces esa sería la recomendación de hoy muy bien muy buena buenísima recomendación la última chela del estadio ¿cuál era la película? ¿cómo se llamaba? el último momento ay Sergio y eso que no eso que ya no ya no comes happy pops que nos sigan visitando ya veremos no buenísima recomendación este del 64 entonces me la me la aviento me voy a aventar esa viejita no recuerdo el nombre del actor pero es un actorazo de Vincent Price Vincent Price el cascarón de Batman así es Vincent Price la primera de tres adaptaciones que se han hecho así es la segunda vez que es la de Omega Man con Charlton Heston así es que hicieron la broma ahí en los Simpsons en un episodio de de Halloween y el tercero pues I Am Legend y bueno y no ah no creo que Keanu Reeves hizo cuando la tierra se detuvo ajá sí 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 y para y como dato para aquellos que no han visto The Last Man on Earth el principal este Vincent Price era el famoso Guasón en la serie de Batman de los años 60 el cascarón en el en el huevo el huevo sí pues él es nada más y nada menos Vincent así es peliculón vemos peliculón y también es el que hace la jajaja de Thriller ah sí sí sacaba y fíjate que lo bonito de ese tipo de películas que ves esa melancolía de aquellos tiempos por ejemplo él era el último hombre en la tierra pero traía su cigarrote acá chido a gusto como si Mauricio Garcés sea el último hombre y luego iba ahí va el súper y ahí estaban las carnitas colgando porque todavía tenía energía con las plantas de emergencia ok entonces yo decía que chido ser el último hombre sobre la tierra pues ni tanto porque luego bueno luego platicamos sí sí bueno andas con todo oye una de las tantas inspiraciones y no la principal para Romero va a ser la la noche de los muertos de ahí porque te fijas no son como vampiros son más como zombies sí pues ahí fue ah yo traigo una recomendación ahí fue en ese sentido sí pues échala ya de una vez pues suéltala pues suéltala pues bueno en Umbra en el canal en vivo me aventé una película china que se llama bueno la traducción al español sí este está chido tu moco no no se llama los cazavampiros de suijar Sergio pero para los que nos están viendo de la comunidad china por favor díselas en el idioma sí claro está chida la película algo así algo así ah no ese chiste no 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 cancelado no regresalo regresale regresale Israel soy yo soy muy muy agra síguele síguele bueno este son cinco monjes en la china de mil del siglo diecia y diecia x1 x 19 19 muy bien del siglo 19 no 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 estos monjes se dedican a cazar vampiros está así traducida pero realmente son zombies que no te chupan la sangre sino te chupan el alma o sea si hay cierto vampirismo pero te haz de cuenta como que te están fumando y son cinco monjes este el jefe de monje mayor viento trueno lluve y relampa me encantó la película porque no es la clásica película de que oye los monjes van ahí tras el zombie mayor no en esa es la trama principal pero se van juntando distintas tramas donde llegan a una boda donde es una familia de embalsamadores entonces como hay muchos cuerpos muertos vivientes el zombie el jefe zombie quiere llegar ahí a pues ahora sí a convertir a zombie chupador de almas entonces tenemos esa esa eh mi historia luego esta familia es muy rica la la embalsamadora entonces tenemos a un eh joven muy este arrogante que caza a su hermana con el hijo de este señor porque quiere un supuesto un tesoro en oro y tenemos no nada más a un jefe zombie chupador de almas sino un encantador de muertos entonces todo eso se junta en una muy buena trama de película los cazadores de vampiros de Sweetheart no les quiero adelantar mucho pero pues hay mucho muerto no todos mueren pero hay mucho muerto se las recomiendo en Umbra nada más como es canal en vivo habría que ver cuando la van a la están programando pero si es una mega recomendación y vemos otra clasificación de vampiros que en lugar de chupar sangre te chupan el alma ya con estos ya he visto otras variantes de clasificación de vampiros los que te chupan la sangre los que te chupan el alma y otros y otros que están más para allá así es entonces si hay ciertas clasificaciones en el y el lore es que si te mueras y bueno no es que te muer te muerdan los vampiros si te muerden o te rasguñas te pueden salvar aquí lo difícil es que te chupe todo el alma y te secas o que pasa si si te no te haces polvito así como tan muy buena muy buena porque es artes marciales kung fu con terror cazadores de vampiros este no es una no 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 chuleta chuleta está bien ahí en umbra en umbra por supuesto muy bien chich tienes recomendación o no recomendación tengo pues tengo una la mitad y la verdad es que todavía no quiero hablar de ella demasiado este hasta ahorita sabes que yo creo que mi expectativa era demasiada pero voy a dejarla para terminar porque llevo 10 capítulos estoy hablando de la animación de Junji Ito Maniac este esperaba esperaba demasiado pero hasta ahorita me quedo definitivamente con la novela gráfica por mucho como que los que empezaron dijeron vamos a poner las historias más feas y más chafas y vamos a ver qué hacemos y pues hasta ahorita de 10 me ha gustado una así que pues no vamos tan bien voy a esperar a ver qué pasa no puedo decir que la recomiendo pero sí voy a recomendar una serie que casi casi la voy a nominar a las mejores series que he visto aunque no es una serie de este año porque se estrenó el año pasado digo tampoco está tan lejos es reciente y estamos hablando de la serie de Under the Banner of Heaven híjole no saben qué serie tan macabra y voy a decir macabra y por qué porque es una serie perturbadora porque está basada en un caso de pues de unos asesinatos que ocurrieron en los años ochentas en Utah que pues casi siempre pasan en esos lados no sabemos por qué en la en la masacre de de la iglesia de los movimientos de los últimos santos y todas esas cosas de una familia ahí extremadamente devota mormona y sale Andrew Garfield que es uno de los uno de los Spiderman es el precisamente es el protagonista de esta serie lidera él es él es un oficial de policía detective que lidera este caso él es mormón y precisamente por esta pues por esta situación él toma de manera personal este caso y se desata pues una horda de crímenes y de de pues una una historia muy compleja al guionista le tomó creo que 10 años aproximadamente ver cómo lograba adaptar este caso que es un caso que repito es una historia de crimen que el caso está redactado en 431 páginas o sea adaptar 431 páginas de un caso de un crimen adaptarlas como sea sí entonces pues este esfuerzo de del guionista que se llama Lance Black logra creo que una adaptación excelsa en esta serie de suspenso de horror pero pues todavía introducir este tema del mormonismo de la parte radical este que matar pues justificado por mandato de Dios porque me habló el señor y pues tengo que matar pues ya está ¿no? está está justificado no quiero opinar de la religión realmente solamente estoy hablando de un caso que aparte fue real y tal cual se muestra ¿no? como un engendro de hombres totalmente desquiciados ¿no? que que basados en su religión o aferrados a esa ideología justifican una serie de situaciones que van desde violaciones desde mutilaciones desde asesinatos de sin más ni más bebés niños mujeres no importa aquí agarraron parejo es una historia que se desarrolló en los años ochentas repito así que creo que lo traducen como por mandato del cielo así es la traducción en en español el título original es Under the Banner of Heaven y creo que es una de las series de suspenso que hasta ahorita casi casi la voy a poner como la número uno va a ir entrando a mi lista digo el año apenas va empezando pero trae una una situación muy paralela con Charles Manson es va muy por ese lado de de una historia igual de perversa con esa mentalidad de lo que sucedió en los asesinatos de Charles Manson es una mezcla también muy bien hecha de True Detective para los que hayan visto la serie de True Detective va muy por ese lado de la serie de True Detective pero pues con la diferencia que esta sí pasó en True Detective no pasó nada esa es una historia y pues Under the Banner of Heaven es la adaptación de un caso real de unos asesinatos repito en los años ochentas pues ahí de los mormones en Utah así que pues sin más ni más para religiosos o no religiosos que se quieran envolver en una serie realmente enigmática oscura muy bien lograda es más me atrevo a decir que es el mejor papel en su vida de Andrew Garfield porque pues creo que no hay otro este es el único que he hecho bien y pues hasta ahorita hasta ahorita ya ya me queda repetirlo es lo mejor que he visto de serie en este año junto con el primer capítulo de The Last of Us que no es para tema de hoy eso será para después pero esta es mi recomendación muy buena muy buena muy pero muy buena ¿dónde está? está en la internet es original no es original de Disney Channel este pero pero estar en Star estar en Star estar en Star sí estar en Star este así que bueno pues por ahí búsquenla píquenle píquenle sí muy bien ahí la van a encontrar les repito el título Under the Banner of Heaven es de cinco machetazos esta serie muy bien pues yo tengo una recomendación una película reciente no nueva no sé si ustedes la escucharon de el ingeniero bombita no el ingeniero bombita no 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 saben qué es el ingeniero bombita no tengo bueno pues ustedes no saben qué película es estoy hablando de una película española argentina vámonos tendidos que se llama Relatos Salvajes vámonos que esta está en la H morada peliculón peliculón muy buena bueno más bien series de historias de peliculones a ver cómo series de películas una película de antología son seis historias cortitas que no tienen nada que ver una con otra más que la temática que es como este humor muy muy negro este que casi siempre termina con la muerte de una o muchas personas y es como la gente aparentemente civilizada se transforma y se entrega la barbarie totalmente son seis historias la primera a mí me gusta muchísimo esa es mi favorita no se las voy a espolear porque cada historia es muy cortita la película dura dos horas y son seis historias entonces es rápido pero este es una chulada siempre es como este estilo de de historias Alfred Hitchcock que al final siempre sucede que por el humor negro todo se va literalmente al infierno y el que te gustó es el del Capitán Bombita es que es la más famosa es una de las historias más famosas con Ricardo Darín ajá y bueno se van a identificar mucho con con el ingeniero Bombita porque bueno prácticamente pierde los estribos por lidiar con la burocracia de su ciudad se vuelve totalmente loco lo voy a entender mucho este y cada uno es así como que una situación muy particular la última también está muy buena es una una boda que termina en total boda cheda no pero boda termina en masacre pero es humor pero también al mismo tiempo humor muy muy oscuro este esta película es 2014 es Argentina tiene ratito Español-Argentina Español-Argentina entonces acento vamos a tener sí 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 claro y bueno se ganó muchos premios de hecho fue nominada al Oscar este por mejor película de habla no inglesa no ganó pero bueno este ganó premios Goya estuvo en Canes estuvo aquí también se ganó un premio Ariel total la verdad muy buena y es de esas películas que son buenas pero que no son tan conocidas tan conocidas y que tampoco son tan este cómo se puede decir son como más para el público no claro la gente el público y la crítica dicen que son buenas no entonces y hay una separación los críticos la aman y la gente esta la verdad yo se llama Relatos Salvajes y bueno creo que está en el en el la Candona Prime para rentar pero si tienen la H morada ahí está ya yo creo que mañana mañana pero la verdad está buena este se van a reír muy buena se van a reír mucho pero también les van a sacar un sustito a donde podemos llegar cuando nos llevamos nuestro pan yo no sé no creo que sea como para no es tan susto pero si la verdad se van a reír y se van a decir ay jole he estado ahí en esos lugares de hecho Ricardo Ricardo Darín es mi actor de habla hispana favorito así actualmente todo lo que todo lo que hace Ricardo Darín es prácticamente es bueno es un actor argentino que me cae muy bien y es precisamente el ingeniero bombita el ingeniero bombita ya que lo vean sí 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 no spoileamos nada pero esta recomendación de Masaki es fabulosa y el ingeniero bombita lo van a recordar siempre muy bien nos la aventamos pues ahí está mañana ya tenemos saludos a ver déjame darle este Rogelio Sánchez saludos para el programa de Cineada Macabre saludos para los macabros y para el marín gracias Rogelio Susi Torres saludos para el Muelas que nadie saluda saludos Muelas quiero jabón a Pérez no 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 es con él es con él quiero jalón y a de empujón de miedo a las 3.7 la mayoría es que esto cada vez está amarrado claro déjame ver los 26 y Daniel Rosales saludos para el programa de terror saludos para los conductores en especial al Muelas en primer lugar Susi Torres por supuesto que hoy mañana mañana a las 3 con 7 de la mañana un jalón de dedo a reempujón y una reempujón de mi cráneo para también y Daniel Rosas por supuesto también programa saludos gracias gracias que hay que hidratar continuemos después de tanto jalón y repujón si no no uno se cansa verdad pues que sigue seguimos con continuamos lecturas verdad y cómics el capítulo 2 que ahora no está Melisa en este momento que normalmente es quien nos trae la mayor parte de recomendaciones de las lecturas y las novelas pero Masaki nos traes algo para esto si traigo un libro que ya lo ubicó mira lo ubicó muy bien claro tiene monitos no creo claro si tiene monitos bueno es un libro que ha sido la base para todas las narraciones desde George Lucas Harry Potter es el camino del héroe no es el héroe de las mil caras el héroe de las mil rostros de Joseph Campbell y bueno este nos cuenta básicamente lo que es la estructura de una historia de cine de lo que ahorita se hacen las precuelas las secuelas las trilogías los universos donde hay lana todo se basa en esto y que es el camino del héroe pues es el Luke Walker el muchacho que no sabe que no quiere entrar este el mago el antiguo el Frodo el Harry Potter todos son lo mismo el Search of Robs también y pues de ahí podemos ver precisamente de donde sale no es nada nuevo él simplemente este recopila las historias de como nosotros los humanos contamos las historias ¿no? de Grecia de la India Odisee y toma como que estos elementos y él los los bautiza así ¿no? que es el camino del héroe y pues ya si ya vieron Harry Potter ya saben cómo funciona si ya vieron Star Wars ya saben cómo funciona pues es el camino del héroe ¿no? como empieza no sabiendo nada siendo bien menso y termina siendo un Jedi un mago mero mero como lo quieran llamar y pues es una este pues técnica infalible y pues aquí te lo explica ¿no? si hay monitos no muchos pero si hay monitos y está muy interesante como como humanos siempre narramos el mismo tipo de historias ¿no? porque todos como humanos es lo que hacemos contamos historias y aquí pues él nos dice que básicamente siempre es la misma historia solo claro entonces ese libro este es de los 50 ahorita no recuerdo como del 54 55 pero pues es donde George Lucas sacó gran parte de su inspiración porque también viene mucho de Japón claro vaqueros entonces ahí está Joseph Campbell y es el héroe de los mil rostros esta es la versión en inglés pero también existe en español esto si lo pueden encontrar en cualquier lado y vale la pena porque está muy interesante muy bien y bueno en esta etapa de lecturas porque en nuestra red social la han devolvido a pedir mucho la han devolvido a pedir regresa la palabra la palabra no por supuesto que si si y como ayer fue natalicio marín marín hazle una mataleona adórmelo un ratito como fue natalicio de Edgar Allan Poe voy a traer con ustedes extractos de El Cuervo pero así rápido ¿no? rapidón son así fugaces empieza madre es el nombre de Dios en los labios y corazones de los niños eso es del cuervo es el del cuervo sí claro de la película no no es del cuervo es del cuervo o sea para Shaylee las pequeñas cosas significaban tanto yo solo solía pensar que eran triviales créeme nada es trivial qué bonito ¿no? el cuervo ¿no? sí pues es el cuervo ¿no? de Edgar Allan Poe ¿no? no no el cuervo ¿no? se describió el cuervo lo estás confundiendo Masaki no sí ya sé los edificios se incendian la gente ¿ah? todavía sigue el amor verdadero es para siempre qué bonito escribía Edgar Allan Poe no por eso yo veo las yo veo los libros en la tele sí fue de audiolibro pues ahí vale una carrera en todos lugares ¿no? el cuervo para ustedes bravo bravo eso Sergio muy bien poesía literaria casi casi como Brandt Stoker cuando describe los los lobos no los cerros el paisaje transilmánico es toda una poesía lo que está describiendo en el libro para los que han leído el librito este lo describe con toda la poesía del mundo los atardeceres nocturnos los caminos todo ese tipo así también se aventó Sergio la del cuervo me recordaste a Paco Stanley cuando declamaba empáquetelas muy bien pero no tener el mismo final esperemos que no aquí tengo a mi guardaespaldas así es aquí está aquí está muy bien ¿qué más seguimos? no pues nos vamos a el capítulo 3 que es videojuegos o juegos de mesa ¿eres videogamer Sil? sí pues ahí tengo al al chiquillo a los chiquillos y chiquillas ahí en la casa entonces pues ya sabes que ahorita en estos tiempos nos falta por ahí una una consolita y la realidad es que desde muy chiquillo chiquillo yo siempre fui adicto a las maquinitas entonces pues no soy ajeno a a mi edad a los juegos de video y a los juegos de videos antiguos y nuevos ahorita por ejemplo pues nos andamos ahí quemando los nuevos que hay y ahí andamos bien emocionados con esos no te preocupes aquí todos somos este un grupo de riesgo así es me imagino que todos aquí somos de la edad de jungla jung ándale sí claro así es o o de la edad del del atari 2600 yo no lo dejo este entonces más o menos cuando cuando platica uno con los niños de ese de esos juegos hermosos por ejemplo el de jungla jung que era un juego interminable de hecho cuando yo estaba pequeño se me hacía como misterioso el de jungla jung los cocodrilos el nadar en el río y todo pero ahorita la recomendación del Silmarine pues obviamente va a ser el el nuevo el nuevo inicio de la saga de Morden One Fighter de guerra que vamos ahorita del capítulo 2 y por ahí sale un primo hermano mío que se llama Ghost y es de los soldados ahí el Ghost oye traes el traes el mismo outfit ah más o menos nada más que pues yo vengo acá con la máscara más amigable que la del Ghost porque el Ghost ahora sale más 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 con una máscara más este diseñada negra ¿no? más terrorífica porque puede hablar y puede mover la quijada la calaverita entonces se ve más más loco el soldado este está chido ese videojuego ahorita porque nos sacan a nosotros con la temática del narco este que raro obviamente nunca nos van a yo cuando vi el juego y cuando lo lo estaban anunciando dije ahora el enemigo número uno va a ser un cártel mexicano dije ¿qué onda? pero no la realidad es que no sigue siendo los enemigos mortíferos que en este caso son los iraníes y que se aprovechan de la infraestructura de los cárteles para poder hacer un ataque y es una es una pues una historia de intriga de traición que lo lo bueno de esto es que reviven a los personajes que en algún tiempo se murieron este vuelven a reiniciar prácticamente la saga entonces yo ahorita estoy casado ahí con esa con ese videojueguito es la recomendación cómprenlo y tiren balazos otra vez ¿cómo se llama? Morded One Fire Morded One Fire sale el Capitán Price sale Ghost con más participación y está chido porque ahí vemos ahí a los malos a los cárteles mexicanos pero en la realidad pues sí se pone como la onda a los gringos dicen ay güey allá en México están pasando cosas tan pesados y ya tuvo que ir la Task Force 141 a a a a a a a a guamazos por allá que a lo mejor digo ay jole a ver si no estamos tan lejos de un escenario de esos que vengan los gringos por aquí a darnos unos unos catorrazos que vengan las gringas mejor no las gringas mejor sí tiene razón sí sí y pues les recomendamos también que el que tenga por ahí un emulador que juegue este de Island Adventure el de Capulinita el eterno Capulinita conocido conocido en México como Capulinita creo que nada más nosotros en México le decíamos así hermosos emuladores aparte nunca entendí por qué Capulinita digo no estaba gordito en su patineta pero tenía su bigotito y la llamaban parecido con Gaspar Enay de Capulina pero imagínate en qué momento este juego todo el mundo lo ah Capulita hay que tropicalizar todo así es acuérdate como era el Street Fighter el Willy este el Rayo en vez del Riu el Rayo no voy a decir nada porque es una grosería luego uno prestar la Chun-Li ay que bonita era la Chun-Li verdad fueron de las primeras muchachas bonitotas que salieron en los juegos así es pues a ver yo alzo la voz para que hable chichi venga no bueno 2023 va a ser el año esperado de los videojuegos de horror porque si de repente como que el género aunque es uno de los géneros junto con los FPS que son los Fast Paces Shooters que es precisamente como Modern Warfare son los juegos pues más desagados y más comprados siempre como género y el género de horror aunque es uno de los que más gusta pues no es siempre el que más títulos tiene el año pasado estuvo flojón en títulos hubo dos que tres remake pero bueno para todos los fanáticos del horror y sobre todo del horror en los videojuegos el 2023 está considerado como el año del juego del año en juegos de horror después de mucho tiempo de espera voy a mencionar algunos que son los juegos que vienen próximamente para este 2023 que están confirmados porque también hay una larga lista de juegos que muchas veces en el camino pues hay como que sí a la mera hora dijo mi mamá que siempre no por razones ¿mandé? o que los mandan para un año después para otro después y que no lo terminaron y que bueno etcétera esta lista de 10 juegos que voy a mencionar están totalmente confirmados todos tienen fecha de lanzamiento prácticamente los 10 me emocionan 3 en específico estoy ansioso por que salgan y me voy a ir en ese orden el 10 es uno más de la saga de fatal frame que para aquellos que no lo han jugado pues es un juego que utilizas una cámara y gracias a esta cámara fotográfica logras ver pues espectros ¿no? fantasmas es la única manera tiene mucho desarrollo en las historias de fantasmas japonesas me gustan mucho realmente soy muy fanático de las historias de fantasmas japonesas y leyendas y bueno viene fatal frame mask of the lunar eclipse y el número 9 esta es una serie de los años 80 que inició en los años 80 estoy hablando de alone in the dark viene nuevamente una una saga más de alone in the dark del del clásico de culto que lo consideraron realmente así como el top de todos los de la saga que salió a principio de los años 90 finales de los años 80 este lo desarrolló THQ cuando THQ hacía buenas cosas y bueno pues alone in the dark viene a ser este remake en el 8 Alan Wake 2 a mi el 1 me encantó fue un juego que salió únicamente para Xbox es un juego muy tipo película de David Lynch es un juego de culto de clásico muy estilo Sand Hill y bueno por ahí quedaron para el que lo jugó quedaron algunos cabos sueltos dentro de la historia y bueno creo que viene Alan Wake 2 a resolverlo así que pues muchos de nosotros estamos esperando este segundo lanzamiento de Alan Wake viene otro es Sons of the Forest que es un survival horror es un poquito la mezcla de un tipo modern warfare en el bosque con una historia bastante interesante así medio de intriga este caníbales no quiero espoilear demasiado pero suena bastante bien este título y bueno por aquí voy a mencionar los que estoy esperando directo Silent Hill F bueno Silent Hill F es algo que no se ha hecho en ningún momento dentro de la saga de Silent Hill y Silent Hill F está basado en la historia de la época de los años 60's en Japón porque Silent Hill normalmente había estado basado en historias en Estados Unidos la historia de Silent Hill y todo lo que ya conocemos de esto pero bueno por fin en esta ocasión Silent Hill trae algo totalmente nuevo que está basado repito en Japón entonces pues nos vamos a ir a estas leyendas de horror japonesas un juego muy visual por los trailers y por todo el gameplay que he estado viendo es un juego totalmente visual con una entrada fresca y nueva para la saga de horror de Silent Hill así que pues este lo espero con ideas Dead Space viene Dead Space si como no este si es el remake pancito pal susto creo que es uno de los juegos con más jumpscare que he tenido en mi vida que prácticamente es uno de los que más jumpscares puedes llegar a tener tiene una gran historia para el que no se espera todavía que va a pasar en Dead Space lo recomendé en el programa pasado que es Calisto Protocol que es lo que pasó en el Ishimura antes de no después de lo que pasa en Dead Space así que pueden juntarse esos dos juegos así que bueno pues el remake de Dead Space también está totalmente confirmado y bueno pues vienen mis últimos dos Silent Hill 2 el remake híjole Silent Hill va a lanzar tres juegos este año los tres van a salir en el 2023 pero dos son los que están confirmados el tercero por eso yo creo que a veces lo van dejando para ver si les alcanza o ver también cómo se venden o cómo se mueven los otros dos juegos pero bueno Silent Hill 2 que es considerado para muchos el mejor juego de Silent Hill para mí es el 1 para muchos es el 2 y pues hacen un remake totalmente nuevo al juego de culto que repito muchos consideran que es el mejor de toda la saga y bueno pues ya sabrán con la capacidad técnica que tiene una Playstation 5 pues las gráficas totalmente renovadas side stories totalmente nuevos para el juego así que pues uno de los esperados y pues por último otro remake y que por ser remake no significa que nos quita esa sensación la primera vez porque aunque conocemos la historia este para mí es el mejor Resident Evil de todos los que hay y estoy hablando de Resident Evil 4 ok Resident Evil 4 está la historia está basada en España de hecho desde que inicias ay jóvenes empiezan empiezan por ahí a gritar unos gachupines en una tipo granja en el bosque te agarran a machetazos entonces más que zombie son gente como extremadamente agresiva como hillbillies desenfrenados este ¿mandé? hillbillies ibéricos hillbillies ibéricos entonces quitando la sensación de la primera vez de jugar en Resident Evil que fue con el 1 que de hecho me lo prestó Pérez y no se lo regresé como en 3 meses y luego ya se lo regresé y se enojó saludos al buen Mauricio Pérez este esa primera vez ahora sí como tu primera vez el Resident Evil 1 pues no no hay como ese pero a nivel historia para mí el 4 que lo jugué en Gamecube que en su momento fue en la plataforma en la que se lanzó el Resident Evil 4 pues bueno viene ahora en marzo se estrena el remake con mecánicas totalmente nuevas con historia agregan muchas quedaron muchas preguntas abiertas en Resident Evil 4 así que pues creo que vienen más jumpscares para este año y pues son algunos de los juegos que todos estamos esperando en el 2023 así que algunos de ellos los jugaste si fíjate que yo fui soy fan de Resident Evil a mí la verdad cuando salió el 1 como dices tú fue como un como un bombardeo de de emociones así es así es y fíjate que en lo particular yo llegué al clímax del horror en los videojuegos con el Resident Evil 3 porque era muy emocionante ver el intro eran unas gráficas que no habíamos visto y particularmente cuando cuando salió el número el número 4 con esa temática española yo creo con los complejos de conquistado fíjate que no me gustó el 4 en su momento de hecho lo compré y no lo jugué lo jugaba mi hijo yo lo veía muy entretenido porque como dice él no eran zombies como tal eran eran personas muy agresivas que que estaban infectados así es le salían cosas de la cabeza pero después que lo ya después de años que lo jugué también es para mí uno de los juegos más completos que había hasta el momento entonces ahorita que me dices que va a salir en este en este año nada más mi pregunta es también va a ser la misma temática con el mismo protagonista con este todo igual todo igual obviamente pues lo que anuncian sin demasiado spoiler es precisamente que va a haber side quest side stories que nunca jugamos en el 4 así que bueno pues de alguna manera es esperar a ver realmente que es lo que nos ofrece pero pues bueno estará será próximo a salir y tu segundo después del 3 de resident de la saga cuál es la saga después del 3 pues yo creo que me gustó mucho el el código verónica fíjate a pesar de que a muchos no les gustó a mí se me hizo muy padre el código verónica y cuando era más chiquito los que me gustaron muchos fue la saga esa la de the house of the dead que era con las piscinas de hecho fue para mí la de the house of the dead como la historia de videojuegos de horror que estaba llena de de monstruos de el malo creo que en la 2 era un 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 ser como interestelar que le tenía era como como este como como transparente y nomás se le veía el corazoncito entonces volaba y le tenías que dar en el puro corazoncito era muy padre esa y eran las que te sacaban como los nervios que que venía el monstruo con una achota y te o el perro y te o el perro o te brincaban del agua los los zombies eso era era algo bien padre pero mi mi juego número uno de horror pues prácticamente son los de resident evil por ahí no sé si se acuerden ahora que volvemos a los temas estos de los de los nombres traducidos había una cuando yo era chico que estaba en la primaria que creo que era de sega que era de un de un tipo que iba caminando daba patadas y se convertía en hombre lobo ah sí alter the beast así es y acá nosotros en la primaria decíamos la deliteración de bestias no sé de dónde sacamos el libro pero también ese era un juego horroroso que yo me acuerdo que yo hacía hasta dibujitos inspirados en eso en las tumbas power up así es que bonitos power up de sega así es de sega emuladores también claro bien a mí a mí el segundo que más me gustó de resident evil fue el 7 precisamente creo que el 7 a nivel gráfico inclusive es el 7 también pero esta historia que vuelvo a repetir no sé por qué todas esas cosas extrañas del mundo suceden en Luisiana en todos esos lugares de Estados Unidos en un plantillo en una casa totalmente abandonada de Luisiana un poquito bajo la premisa tipo Silent Hill pues el cuate que va a buscar a una persona y pues se queda encerrado ¿no? me recuerda mucho también inclusive que el juego es primero pero hasta no dudo mucho que tanto la película de Pearl como X tienen este toque esta parte ¿no? de ese encierro con pues gente extremadamente violenta sureños ¿no? ahí que te agarren machetazos y pues esa parte de ese de ese miedo más humano o sea quitando los monstruos porque luego el que siguió ya vampiros hombres lobos dicen ¿qué es esto? ¿no? ¿qué pasó? creo que ese horror más real precisamente como estar atrapado en una casa con gente muy tipo la masacre de Texas ¿no? este con la cocina y todo lleno de todo asqueroso con tripas y el refrigerador lleno de pedazos de carne que quién sabe de qué tipo de carne o sea como esa parte gorro grotesca humana no de monstruos mucho más humana creo que te pone en un contexto mucho más perturbador que solamente pensar en un zombie o en un vampiro como sucedió en el siguiente de Resident Evil ¿no? entonces pues ese para mí es creo que uno de los mejores que ha tenido la saga el Resident Evil 7 así es muy bien así que pues bueno ahora nos extendimos pero justo llegamos a la mitad del programa nos vamos a brincar algunos de nuestros capítulos que tenemos para precisamente darle entrada a Seal Marine para que ahora te presentes y este y empecemos a hablar ¿no? muy bien bien pues bueno en primera pues muchas gracias por la invitación aquí les agradezco la invitación mi nombre artístico luchístico es de Seal Marine la máquina de guerra es un personaje el Seal Marine es un personaje luchístico de características rudas es prácticamente el currículum yo soy de aquí de Guadalajara me inicié en esto gracias a a mi patrón a mi dueño tú lo conoces Sergio al gordo guapo buen amigo así es este gordito guapo llamado Luis Pérez entonces él es mi mentor mi sensei y mi todo y ahora sí aquí estamos a la orden para lo que gusten muchachos vamos a darle antes un saludito que acaba de llegar Fernanda Morales saludos para el programa y le gustaría participar para la peli ya está participando Fernanda pues a ver vamos a pues bueno ya nos dimos nos diste el antecedente de de Silmarín pero eh porque las luchas que te que te llamó de de la tensión las luchas y la pregunta que a todos los luchadores les dice de verdad se pegan ay jole ahí te va si se pegan y bien y bien así es en primera instancia la lucha libre eh es una pasión como cualquier otro otra pasión humana vamos a hacer vamos a compararla con el vamos a compararla con el fútbol hay mucha gente que ama el fútbol que les gustan las chivas el atlas etc entonces lo personal a mi la lucha libre me fue heredada porque en la casa pues el papá mi papá odiaba el fútbol entonces ahí no se veía fútbol ah muy bien entonces este pero pues el problema era que acá el jefe era de otros gustos le gustaba el box le gustaba la lucha le gustaban los toros porque él venía de una de una de una familia antigua de Guadalajara del barrio del retiro y fíjate que en aquel tiempo que los eran obreros la mayoría de ellos pero era gente como más culta les gustaba ir al teatro les gustaba ir al cine les gustaba ir a la lucha entonces mi papá prácticamente me heredó ese gusto y ese amor por la lucha y fíjate que la lucha en estos tiempos está un poquito evolucionada y cambiada pero en algún momento la lucha libre fue un deporte espectáculo digno de todas las condecoraciones de todo tipo les voy a platicar un poquito de la lucha la lucha aquí en México empieza en 1930 la trajo un visionario el señor Salvador Lutero entonces Salvador Lutero era un hombre de visionario que en unas vueltitas que dio a Estados Unidos vio la lucha libre allá en Estados Unidos se practicaba comúnmente entonces él le vio como esa esa área de oportunidad y empezó a hacer luchas aquí en México a partir del año de los años 30 en específico en 1933 y empezó a traer luchadores de Estados Unidos a luchar aquí y ya fue cuando la gente empezó a tomarle gusto y estamos hablando que de los años 30 a los 40 la lucha libre tuvo un boom pero obviamente es parte de de construir un producto de construir una marca entonces para los años 40 pues la lucha libre ya era muy popular ya en pueblos en lugares estaba la lucha libre entonces ya empezaba ya empezaron a salir los luchadores mexicanos los de aquellos años Tarzán López Rito Romero el cavernario el cavernario es un poquito después de ellos pero eran aquellos luchadores de bota y calzoncillo eran esos luchadores recios de esos señores toscotes entonces aquí en México la primera máscara que vino fue un luchador que se llama La Maravilla Enmascarada y que era un luchador irlandés entonces como nosotros los mexicanos siempre estamos identificados mucho con la parafernalia con las máscaras desde la civilización prehispánica pues nuestros guerreros nuestros muertos siempre nos ha gustado como esa onda de la máscara muy teatral así es y empezaron a sacar los primeros mascarados que pues eran obviamente personajes burdos personajes tal vez toscos por ejemplo el vampiro el murciélago era un luchador enmascarado de máscara negra de calzoncillo y de botas y ya la gente empezó a adoptar mucho ese estereotipo de luchador y es ahí cuando empieza la lucha libre evolucionar ya para los años 40 ya la lucha libre tenía un auge en donde ya le daban mucha proyección las personas iban a las arenas ya había una historieta de José Cruz la del santo entonces empezaban a crear esa imagen del luchador obviamente la lucha libre es un deporte espectáculo de características coreográficas teatrales pero duro la lucha libre es real tan real que te puedes morir tan real que te como dicen por ahí que te friegan o te madrean como dicen por ahí entonces es un deporte que obviamente está hecho para divertir a las personas para entretenerlas pero la lucha libre es 100% real los moquetazos la sangre hay mucha gente que dice la sangre no es real la sangre es totalmente real obviamente el luchador tiene la capacidad de saber como va a sangrar al compañero o sea no vas a entrar a matar al compañero es un deporte y obviamente se hace este esquema de la lucha del bien y el mal porque sin este sin este sin este sin este prácticamente sin este producto del bien y el mal pues prácticamente yo creo que no funcionaría ni la vida misma si esta es la narrativa aparte aquí aquí en el mismo en nuestro mundo en nuestro existir pues sabemos que existe el bien y el mal entonces ahí en la lucha libre está el bien y el mal ¿quién es el bien? los técnicos los guapos los flaquitos ya no pude ser técnico los de las personas buenas los personajes angelicales los personajes con nombres bonitos ¿quiénes son los rudos? pues los feos los malos los malparecidos los groseros etcétera entonces esa es la cuestión aunque el santo empezó rudo el santo era rudo era rudo y de hecho su nombre del santo fue un nombre casual porque en la parafermaria mexicana el santo el mote de santo es hablar de un de un santo de una de una imagen católica entonces pegó mucho por esa cuestión de que era el santo y fíjate Sergio que en los años 40 cuando la lucha libre empieza a evolucionar pues ¿qué crees? ya como producto y como y como marca y como como producto Televisa cuando empieza la transmisión en 1952 si mal no recuerdo pues obviamente ir a la lucha era ir a la lucha era era un un evento familiar donde iban los señores de traje de aquellos años de sombrerito con su familia y era un espectaculazo y como ir al fútbol es más me atrevo a decir que yo creo que estaban a la parra así es entonces el señor Azcárraga el primer Azcárraga es Videurreta Videurreta se alea con los con los los dirigentes de la lucha pero el el que estaba como de intercesor era un luchador actor que a lo mejor se han de acordar porque lo han oído hablar mucho de él él se llamaba Walt Rubisky entonces Walt Rubisky empieza como a como a armar todo ese esquema para que la lucha en primera pues llegara a la pantalla la gente ya la vean las pantallitas en sus televisiones y ya ahí empieza la lucha libre entonces es donde explotó cuando empezó porque fue primero radio primero fue revista radio televisión y después de la televisión ya es donde se va al cine porque en ese tiempo estábamos en el cine de oro en el cine mexicano y si mal no recuerdo la primera película donde aparecieron luchadores en escena fue la película de de Germán Valdez Tintán esa de que creo que se llama No me ayudes compadre pero era una película con el protagonista que era Tintán y aparecen Wolf Rubinsky no hizo varios ahí también Wolf Rubinsky estuvo en muchas películas entonces de ahí nos vamos evolucionando empezamos a ver una que se llamaba La Vesta La Vesta Magnífica que esa película habla de dos hermanos que que están tratando de salir adelante y que prácticamente tienen problemas personales La Mala es una muchacha cosas por el estilo es una película muy muy de Pedro Infante muy de ese tipo de la época y ahí evolucionamos hacia las películas de héroes y casualmente hay una película que se llama El Enmascarado de Plata la primera película Del Santo no en esa película el nombre se le da El Enmascarado de Plata pero en la película el protagonista era un luchador él sí era un luchador profesional que se llamaba Cesario Manríquez y era mejor conocido como el médico médico asesino era un luchador de gran tonelaje de gran estatura y rudazo no estoy muy seguro de la historia pero esa película le iba a protagonizar el santo pero el santo estaba en su cuestión luchística y no le interesaba mucho salir en el cine porque él no quería tenía una situación él con el cine o sea tal vez no le interesaba etcétera entonces no quiso él salir en la película sale el médico asesino y es ahí donde vemos por primera vez al luchador con su laboratorio con su laboratorio científico ayudando a la policía con carros fregones de aquella época etcétera y el malo y peleando contra los malos y el malo era el enmascarado de plata y ya pues siguió y evolucionó y entonces ya empezamos a ver si se acuerdan de las de las famosas películas de la sombra vengadora del huracán Ramírez que eran personajes que no eran luchadores eran inventados pero empezaron a funcionar en aquel tiempo Sergio las películas eran de bajo presupuesto hacían dos tres películas de un de un jalonazo y la intención era ganar lana y no gastar tanto entonces pues les va funcionando y les va funcionando todavía entonces empieza a ver como un bug de la lucha libre y empiezan a tratar de explotar el área del cine de terror que aquí en México no se había estado no se había explotado mucho estaba como calmado porque el cine de terror o de horror ya desde los años 30 pues había evolucionado en Estados Unidos en en todas las naciones pero aquí todavía estaba como tranquilito entonces ya empiezan a ser películas de basadas en en situaciones la primera película si mal no recuerdo del santo era santo contra los zombies pero no eran los zombies que todos conocemos por ahí del 52 54 eran como eran unos no eran unos chicos malos que un 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 este un médico loco los revive para que hagan cosas malas pero el zombie manejaba se agarraba fregadas con el santo etcétera el santo fue el primer personaje de la lucha que que tuvo fama a raíz del cine o quien yo creo que el santo fue el primer personaje de la lucha libre que se inmortalizó con el cine y que realmente era un personaje de carne y hueso porque en por ejemplo en Europa creían que el santo era como batman como superman este y pues cuando venían ahí los franceses o las personas de otro país y pues decían oye que el santo lucha pues imagínate era como de ay cabrón es como decir oye va a luchar batman vamos a verlo entonces el santo empieza a tener esa proyección porque de hecho en las películas de luchadores al principio realmente la trama no era muy dirigida al personaje en sí mismo eran problemáticas diversas y ya después cuando le empiezan a dar auge por ejemplo el santo hizo 52 películas hizo muchas películas entonces el santo empieza a explotar el cine de horror con el santo y pues vamos hablando que el santo se enfrentó a todos a las lobas a las vampiras a los nazis a los extraterrestres a todo el mundo entonces personajes personajes icónicos que yo recuerdo del cine de horror por ejemplo la llorona los que vieron la película de santo y mantequilla nápoles contra la llorona era realmente escalofriante esa película pero que eran los escalofriantes Sergio que tú veías esa llorona con unos trajes viejos sucios y un mechero de cabello y la cara modificada y era terrorífica verla de que trata esa película trata de que un profesor una persona como un investigador convence al santo de ir a recuperar una reliquia en la tumba de la llorona y que esa reliquia cuesta mucho dinero y la reliquia la van a utilizar para obras de caridad como el santo es un hombre pues es un superhéroe ayuda ayuda a los buenos etcétera accede a ir a a ese lugar le quitan la reliquia y la despiertan y revive la llorona entonces ahí está agarrándose a moquetazos el santo y mantequilla de la nápoles contra la llorona otro personaje icónico del cine de horror es prácticamente en una de las películas no recuerdo si su nombre era un señor grandísimo moreno era un luchador americano que supuestamente es como un zombie él empieza a secuestrar él es como un Frankenstein le empieza a robar él a las mujeres y les hacían ahí algún procedimiento y los empezaban a manipular y en esa película prácticamente el santo pues se ve diezmado por ese gigante el santo se enfrentó en otra de santo contra los monstruos se enfrenta al hombre lobo a Frankenstein al cíclope es el santo contra los monstruos prácticamente ahí salen todos los monstruos que tenemos sabidos por haber hay otra película que es el santo contra el conde Drácula en esa película hay una versión para adultos que se llama el vampiro y el sexo era la que hablábamos el otro día entonces fíjate que están muy bien adaptadas a su tiempo y fíjate que en ese tiempo salieron unas mujeres muy guapas de la época en realidad aquellas como dicen por ahí los muchachos que salían que en aquel tiempo eran las gordibonitas entonces pues había todas muy guapas una de las versiones que tiene versión para adultos igual la de santo contra las mujeres vampiro también hay una versión para adultos sin censura que no se pudo proyectar aquí en México porque aquí no se proyectaban desnudos fíjate Sergio que hay una curiosidad en aquel tiempo un regente de la Ciudad de México pues antes la Ciudad de México era pues todo prohibió las 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 luchas por televisión o sea él dijo sabes que no me acuerdo ahorita el nombre del señor no va a haber luchas no hay que mencionarlo porque nos vaya entonces se prohíbe se prohíben las luchas por televisión y solamente podías ver tú la lucha libre o en la arena o en los lugares donde hay luchas o en el cine entonces el cine de luchadores empezó a crecer mucho a la gente le encantaba ir a las a las luchas a los cines a ver las películas de del santo técnicamente el cine de luchadores evoluciona prácticamente hasta los años 70 muchas personas dicen que el cine de luchadores empezó a decaer cuando se hicieron las películas a color no las películas a color entonces por ahí en los 70's finales de los 60's y principios de los 70's ya empezaban a salir luchadores a actuar en conjunto porque antes era santo contra todos o santo y blue demon porque después del santo sale blue demon que es la segunda figura del cine mexicano santo y blue demon contra esto santo y blue o blue demon y santo contra el doctor cerebro y cosas por el estilo entonces empiezan ya a salir mil máscaras tinieblas empiezan a ver ya a seguir el líder empiezan a ver luchadores y trabajan conjuntamente y una de las películas más recordadas de horror del santo pues es prácticamente la película de santo contra las momias de Guanajuato que para mi es la mejor fíjate que es es muy buena la película tiene buena adaptación pero yo creo que hay mejores todavía de películas ahorita nos dirás del santo quiero que ahorita presentemos a melissa me contestes tu ídolo de de lucha o sea ahorita te digo quién es y para ti la mejor película de de luchadores y monstruos pero melissa ya entró melissa melissa por conectarse si me escuchan hola melissa hola hola cómo están todos por allá muy bien muy bien pues llegué al mero mole justo cuando estaban hablando de la película prohibida del santo así que me da mucho gusto unirme en este punto porque yo sí tengo la la duda esa película existe entonces sí en dónde se puede encontrar pues fíjate que yo la encontré en una en una barata por ejemplo como ahí con los patrocinadores en así es este por ahí en una en un lugar que había antes que que ya no existe entonces yo la tengo en dvd pero si existe si la puedes comprar por ahí por internet la película sin censura fíjate que yo la primera que tuve era en inglés estaba adaptada al inglés no 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 venía en español santo pero este pero creo que ya la 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 tienen también adaptada en español porque aquí está mira es santo en el tesoro de drácula que es la versión con censura de aquí en méxico y la versión sin censura es el vampiro y el santo y no habla nada del santo del 68 y allí sale hubiera sido el 69 y al puro pelo y allí salen los dos vampiros que dijimos no los que visten china sale el vampiro chupa sangre ok y el otro chupa y el otro oye pero él lo aceptó así abiertamente yo estuve en este tipo de películas o es como una leyenda urbana porque sabía yo que era como una leyenda urbana si existen las películas obviamente no sale el santo en pelotas pero pero las muchachas pero las muchachas sí claro siempre también sí tiene una bronquilla con esa película y dice que pues no la nombra así es no la nombra y este pues la película ahí está y es una obra de arte porque muchos la consideran así de ese tipo entonces ahí está la película en el pillo opuesto la van a encontrar y preguntas para el Silmarín también bueno oye tenemos un chorro de saludos que ya quiero sacar porque luego se me olvidan este Rafael Román saludos a Cineda Macabre saludos a Sil saludos saludos César Flores saludos a Cineda Macabre saludos a Almuelas y a todos en la cabina gracias por supuesto un gran saludo y una mordidita en el dedo izquierdo de la mano izquierda y una vez ese saludo Almuelas fue para todos para irnos rápido Héctor Mora saludos al programa lo sigo en la CDMX saludos a Cineda Macabre ¿cómo me puedo escribir a Umbra? ah por supuesto ahorita les decimos ok Víctor Daniel Rojas saludos al programa saludos a Cineda saludos al luchador invitado un gran saludo y luego hashtag todos somos todos somos Muelas señor Muelas por favor mande un saludo a Raquelito y familia Torres que nos encanta su programa Raquelito y familia Torres pancito para el susto para todos ahí nos vemos ya habla como el chachalá si ya cambió de voz el café el café en ronca ya hablas como el muerto de Tijuana César Alberto Rodríguez saludos para el programa de Cineda Macabre a cada uno de los presentes y que buena en la historia del pancracia la verdad es que si es muy interesante y pues es parte de la historia de nuestro México del siglo XX nuestra cultura de contemporánea pues ahí va Jorge Hernández saludos al programa para Cineda Macabre saludos para el luchador invitado México también es de terror pues claro pues si no más sale en la calle ni mojero imagínate Mauro Vasconcelo saludos desde Santa Cruz Bolivia saludos al programa hermanos mexicanos y saludos a la calaquita gracias por supuesto hasta ya hasta ya hasta ya nos vamos a conectar muy bien ahorita antes de seguir con el tema este que todavía nos quedan 40 minutos así que vamos bien de tiempo para que Melisa nos dé rápidamente su recomendación de la semana este y continuamos con el tema con Silmarine que se está poniendo bueno este programa venga Melisa a ver que viste o que no viste que te gustó o no te gustó híjole aquí si me voy a retractar porque era una película que yo tenía mucha esperanza es una película de horror mexicana se llama La Exorcista de este año y hasta les había dicho muy emocionada que fui al cine y en los cortos se ve esta película que va a estar buena pues no pierden su tiempo está en la la estrellita y no 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 los efectos la iluminación terrible había un momento en el que ya no sabías estaba viendo una película de comedia tipo las de screen de antes horrible horrible así que para que ni pierdan el tiempo entonces ¿cómo se llama la película que no hay que ver? La Exorcista en la estrella ¿ya la viste? no la vi ahí anunciada no pues ahorratela la estrellita la Exorcista y no ahorrensela muy bien oye Serge hace rato que preguntabas que si se daban o no se daban se daban o no se daban te puedo decir ellos en la lucha libre se dan y se dan duro fíjate Sil yo entrené artes marciales toda mi vida de hecho peleé cuatro años profesional artes marciales mixtas hice 14 años de Muay Thai y justamente en algunos de los entrenamientos hice Jiu Jitsu y Muay Thai pues obviamente la lucha libre pues tiene es otro es otra música que se toca en otro son en otro ritmo y justamente mi entrenador este que ahora debe estar en Tailandia pero bueno yo me retiré hace ya mucho tiempo nos llevaba a entrenar con luchadores precisamente los entrenadores ay era era súper eran durísimos entonces Serge te puedo decir que los manazos de los luchadores lo sientes como que la chancla como la chancla de la mamá cada uno es así duele y duele bien así es y si suena no es efecto especial te puedo decir que te dan y te dan con todo entonces la técnica para saber dar como se aprende tienes que en primera instancia Sergio fíjate que un luchador profesional completo así completo tiene que tener primero una preparación que a veces ya no la tienen primero tiene que haber cursado una enseñanza básica de unos 3 a 4 años en lucha olímpica lucha grecorromana grecorromana intercolegial ahí en la intercolegial pues ya les enseñan el llaveo todo ese tipo de cosas entonces aquí en la lucha libre mexicana hubo un auge en los años ochentas en los años noventas setentas porque había escuelas de lucha libre profesionales por ejemplo aquí en Guadalajara teníamos la escuela de la arena coliseo que era el maestro el diablo Velasco y aquí en Guadalajara todavía seguimos teniendo escuelas de lucha libre antiguas por ejemplo tenemos la escuela de la familia Carrillo de la arena Jalisco ellos son todavía luchadores de esos que defienden a la lucha libre que enseñan lo básico y no van a subir a un luchador por subirlo se ha perdido un poquito esa parafernalia de la lucha porque los luchadores profesionales realmente eran gente profesional como dice acá el compañero un ejercicio o una o una rutina de lucha libre los ves gorditos y todo pero si son luchadores que van a entrenar lucha libre y están constantemente tienen una resistencia enorme por ejemplo veíamos al Porky al gordito entonces yo ahorita con los kilos que traigo Porky tenía mucha resistencia para sus kilos y para sus cosas entonces son rutinas muy extremas no extremas en el aspecto de 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 imposibles sino que son son rutinas deberíamos ir un día los invito a la arena a una a una clase de lucha libre ahí ahora si que avienta avienta yo me anoto yo me anoto yo pido ser yo pido ser bueno podemos ir a la arena Jalisco ahí o también con mi compa Chiro ahí en la arena Roberto Paz también ahí ahora Silmarín donde se ha presentado que como Silmarín es un personaje ok y Silmarín es un personaje local Silmarín es un personaje que ama y defiende la lucha libre Silmarín no anda luchando no anda este haciendo ese tipo de cosas el Silmarín se presenta en eventos especiales ok en lugares donde van a hacer alguna algún este alguna lucha fregona ahí sale el Silmarín muy bien el Silmarín se aparece y llega y a descontar a todo el mundo y como ves Sergio eso y el Silmarín quien es su ídolo luchístico fíjate que mi ídolo luchístico como tal podríamos decir que para mi el mejor luchador de México que ha existido en todos los tiempos el que ha logrado más es el santo pero yo creo que el mejor luchador era el solitario y admiro a muchos luchadores porque conozco a mucha gente del medio y admiro a mucha gente por ejemplo de antes y de hoy te puedo decir por ejemplo si nos vamos desde los de ahorita a los muchachos que yo conozco admiro mucho a los Carrillo a los de ahí de la arena Jalisco al Bucanero Junior a su papá al Bucanero a su hermano que era Sandokan admiro mucho al Pantera a un luchador que luchó como el Pantera él es un caballerazo como dice el compañero el Pantera es un hombre reconocido a nivel internacional él va mucho a Japón él allá llega y lo recibe muy bien porque en otros lugares muchas culturas a la lucha libre mexicana la ven como un arte que todo luchador por ejemplo que se digna de ser luchador tendría que haber venido alguna vez a México a entrenar con los maestros de lucha libre de aquí mexicanos por ejemplo hay japoneses que vienen y aquí se se refueguean y son luchadorazos entonces esa es la visión que tienen de nosotros ha bajado ahorita un poco por ejemplo a eso íbamos que el negocio pues va decayendo y fíjate que en aquellos tiempos del cine hubo una racha mala para el cine en todos los aspectos por ahí de los años 70 80 entonces hubo una situación muy fea con el cine mexicano y ahí empezó también a decaer la industria del cine en México entonces los 90 los años dorados de la lucha libre prácticamente fueron los años 50 60 70 80 y 90 fue como el bajón entonces la lucha libre yo considero que es una es una cultura que no se va a acabar que lo que tenemos que hacer muchos de los que la amamos es mantener esa esencia es mantener ese respeto es mantener esa pues ese amor por la lucha libre para que siga esto porque la lucha libre es representativa tú le dices a cualquier persona en el mundo que tú por ejemplo en Japón una vez le mandé a mi compadre unas máscaras porque él me decía que ya en Japón no podías dar propina porque ya era de mal gusto dar propinas a las personas que te atendían entonces le mandé unas mascaritas y él regalaba las mascaritas y se quedaban ellos como que wow o sea porque aquí la cuestión de las máscaras es todo también todo un tema es un tema tu personaje el límite que tú tienes para ser un personaje es tu propia imaginación o sea aquí puedes hacer y los mascaderos son auténticamente artistas para hacer máscaras esta máscara por ejemplo a mí me la diseñó es una máscara clásica no es una máscara como la que hablábamos de goza así de muy este como de loco y acá es una máscara clásica del luchador esta me la diseñó el Pantera que es un excelente luchador ya hablábamos de eso pero también él se enseñó a ser mascarero y el Pantera te hace todo te hace gotargas te hace tus máscaras te andaba haciendo hasta las botas el Pantera prácticamente él es un artista son prácticamente artesanos y ellos te diseñan la máscara que tú tienes entonces aquí ese esquema de la máscara se llevó al límite ¿por qué? porque es prácticamente la representación de los luchadores aquí en México su personaje y su máscara ya cambiamos de aquel luchador que decíamos de la bota y el calzón al luchador que se ve bien al huracán Ramírez no sé si se acuerdan de ese luchador le decían el príncipe de seda porque él salía con su máscara hermosa que el huracán Ramírez al principio fue un luchador inventado y el que lo llevó a la cúspide como personaje real fue el señor Daniel García que era el huracán Ramírez entonces el huracán Ramírez llegaba en un carrazo a las arenas de traje muy muy grande entonces este cuando él le quitan el personaje porque el personaje obviamente era de de un cineasta el personaje pues él se quita la máscara y la aventó ahí al al rim y todos conocían al huracán Ramírez al señor este Daniel López al señor Daniel perdón nadie le quitó la máscara él se la quitó solo porque el personaje no era de ellos entonces ya nunca pudo ser un personaje igual porque hubo muchos huracanes Ramírez de hecho ahorita existen huracanes Ramírez pero nunca pudieron emular se hereda el manto bueno el manto se lo dana si y cobran hasta regalías por ese personaje porque es un personaje registrado para el cine técnicamente entonces esa es la situación el cine de los luchadores decayó tanto en los años 90 no si se acuerden que ya con la creación de la triple A hubo intentos como de retomar eso del cine de luchadores Octagonia Atlantis contra los ninjas o no sé qué pero eran unas películas que tú veías malísimas sí como los de los Almohadas así es muchachos alguna pregunta para Silmarín porque vienen yo creo yo creo Serge porque faltan las preguntas macabras y antes de pues precisamente hacerle una pregunta si en algún momento te ha tocado así brevemente Silmarín que nos platique si te ha tocado alguna historia dentro del gimnasio alguna leyenda urbana de horror dentro de algo claro 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 miren una la que más digas les voy a platicar por aquí una una historia ahí con mi amigo Chiro en la arena Roberto Paz su papá de Jorge el señor Roberto Paz él era una persona muy querida del medio y hace 12 años murió entonces en esa arena realmente se siente como la presencia de de don Roberto y por ahí muchas personas han sentido como esa presencia y hay una persona que le ayuda a Jorge un muchacho que tiene algún déficit él tiene alguna una pequeña discapacidad es muy listo pero tiene esa pequeña discapacidad entonces el muchacho sin conocerlo al señor él a veces va a reír la arena y a veces se queda él a cuidar ahí o a dormir entonces ha dicho que quien te dijo que hicieras esto por ejemplo una vez que le llegó Jorge y le preguntó que movió unas cosas que no tenía que haber movido y le digo no pues y era la foto de su papá y no es mentira pero si se siente la presencia de ese señor ese señor amaba la lucha libre y ese señor este siempre era muy querido por los demás compañeros a él lo recuerda todo el mundo como pues una persona muy decente muy fregona este él muere prácticamente súbitamente se puso malito y se murió rápido entonces esa es como esa historia de leyenda que ahí se cuenta la gente porque si se siente yo la verdad hemos platicado yo y mi amigo Chiro y dices que aquí se siente la presencia de mi jefe aquí está él y eso eso es real esa es la historia que a mí personalmente si si la creo y si la la considero real ahí de romper ok pues las preguntas macabras pues vámonos a las preguntas macabras ¿cómo ven? bien es tu momento Silmar es tu momento pues mira Sil te platico a todos los invitados les hacemos seis preguntas macabras y pues vamos vamos empezando porque nos quedan casi veinte minutos la primer pregunta macabra para Silmarín el momento de más horror en tu vida el momento de más horror en mi vida ok trabajaba yo hace tiempo hace muchos años en un ámbito profesional de seguridad y una vez en una cárcel en una prisión me tocó no me tocó estar en un lugar solitario porque esa prisión se tuvo que tomar por por asalto porque hubo un motín etcétera entonces se agarró ese lugar y a mí me tocó estar en una en una torre en una torre solo y recuerdo yo bien que en ese tiempo era muy frío era un lugar en Durango entonces ahí en Durango este era una una víspera de navidad y estaba todo solo había mucha neblina y yo no veía bien no veía bien ahí lo que estaba pasando y estaba yo sentado y de repente volteé hacia un lado y vi como algo negro que estaba que estaba ahí en ese lugar entonces estaba yo como dormido pero me sentía como incómodo y ya dije yo ah caray que habrá ahí un bote de basura o qué y me quedé pensando porque yo no veía que había algo en ese lugar antes entonces ya me quedé como pensando abrí bien los ojos y cuando volteé y enfoqué bien la mirada vi que esa cosa que estaba ahí que era como un bulto se fue arrastrando con las manos entonces cuando me quedé inmóvil esas veces como dices que no te puedes mover yo he sentido eso yo tenía un arma en la mano y todo y no me pude ni mover hasta que pasó esa sensación y le quise dar la explicación quise yo ver qué es lo que pudo haber pasado lo relacioné que tal vez era un animal que se brincó una lechuza y le quise dar mucha vuelta y explicación real pero realmente no la vi es lo más terrorífico que yo he vivido en mi vida porque si lo vi así directamente dale ahí tenía manos y se fue arrastrando pero así no habrá sido el chapo el compadre pues la pregunta dos Sil es cuál sería la peor situación de horror aunque sea imaginaria un sueño una pesadilla pero cuál sería un momento que dijeras a mí si me pasa esto pancito pa'l susto pañal pa'l susto cuál sería esa peor situación de horror que puedes imaginar están duras están duras están duras las preguntas por fíjate que considero yo no tuviera yo miedo ejemplo nos han dicho este quedarme en medio del mar así no flotando sería una situación de horror yo creo que mi horror sería quedarme solo solo en el mundo o sea como la película como leyenda sí porque soy una persona de social con los demás entonces regularmente casi no me gusta estar solo siempre ando en mi vida cotidiana platicando de aquí para allá interactuando con muchas personas entonces yo creo que uno de los miedos más gachos es estar solo si me dijeras oye te vamos a regalar la mansión tal o el hotel tal pero tienes que quedarte allí solito un mes seis meses no 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 le entrabas no le entrabas sí venga pues la tres es si hicieras una película de horror tú eres el director ¿de qué se trataría esa película? ¿cuál sería la sinopsis? yo creo que me gustaría hacer una película relacionada a zombies zombies me gusta mucho la temática de los zombies ¿pero el zombie este actual? ¿zombie contra el luchador? no, no, no zombie de ese descarnado putrefacto que lo que lo pateas tres veces y sigue vivo que murió por alguna pandemia o dispara en la cabeza eso no hay falla no, pues muy bien la cuatro es ¿por qué crees que a la gente le gusta el horror y aparte lo disfruta? yo creo que a la gente le gusta el horror porque si no tuviéramos esa esa sensación ese miedo en nosotros pues tal vez nos funcionaríamos como entes pensantes y evolucionados creo que el horror como dicen por ahí me gusta pero me asusta así es entonces el horror a la gente no creo que haya gente que realmente no le guste el horror porque si hay gente que dice no, a mi no me gusta ver películas de terror pero en el fondo te gusta ver videos de fantasmas videos que esto videos que lo otro asesinos seriales espantos así es entonces creo que el horror es parte de nuestra esencia de seres humanos es como ese sentimiento que tenemos el horror es como el amor el horror es como la felicidad el horror es parte de nuestra esencia de seres humanos un sentimiento un sentimiento sí por eso se disfruta y por eso ahora sí que me asusta pero me gusta aquí vivimos de ese sentimiento así es así es bueno pues muy bien la cinco tu personaje favorito de horror cuál es tu villano favorito de horror les voy a contar cuál es a lo mejor me van a echar carneta pero de horror el personaje favorito lo traigo no has visto mi tatuaje a ver enséñamelo también hasta tatuado lo traigo hasta tatuado mi personaje de horror es Jason Burgess bien que hace poco fue viernes 13 así es el viernes pasado traigo un tatuajito de él con toda la temática él parado hacha en mano este árboles atrás el bosque la luna llena y una muchacha pechugonzota gritando oye y en esta parte visible o a ver a ver oye debió haber sido machete no fíjate que que es una una imagen muy conocida de él donde trae un hacha un hacha de leñador este la trae así la mano y va caminando con el con el hacha entonces me gustó mucho esa imagen y me la puse Jason Burgess fíjate que para mí representa ese esa parte volvemos al tema de la máscara si hubieran sacado Jason Burgess deformado como en algunos en algunos momentos que se ha visto que tiene la cara fea deforma etcétera como el inicio como en el inicio no pegaría el realmente lo místico y lo misterioso es esa máscara icónica que se fue dando tu máscara está inspirada en él también un poco tu máscara está inspirada en él un poco digo por los colores de hecho el personaje usa máscara por eso porque Jason oculta su verdadera esencia detrás de la máscara porque realmente en el análisis del personaje Jason puede ser hasta una persona tímida una persona deforme una persona que se esconde de sí mismo entonces no sé si se acuerdan ahí en la cuestión que Jason pues no le hacía daño ni a los animales ni a los niños Jason traía como la onda contra los adolescentes contra los grandes contra gente que pudo haber influido en su en su vida en su maltrato en su muerte prematura los adolescentes cachondos así los adolescentes que lo dejaron que se ahogaran así es entonces personaje número uno de terror para mí es Jason Burkis Jason Burkis porque aparte pues es un hombre sobrenatural de mucha fuerza inmortal que llega y levanta uno y lo clava ahí en la pared con el machete en las como dicen en las fantasías homicidas todos hemos soñado con clavar a alguien ahí en la pared con el machete yo siempre sueño con clavar bueno ese sería mi personaje número uno Jason Burkis el número dos yo considero no hablando cinematográficamente sería el ente el monstruo de Frankenstein se me hace el ente un personaje bastante complejo porque pues es el personaje del ente de Frankenstein pues lo vemos en las películas y todos nos quedamos de hecho también el tatuaje que traigo aquí es inspirado en la película porque es la imagen más conocida que tenemos nosotros del monstruo que pues ya ves que la llaman Frankenstein pero Frankenstein es el doctor el monstruo es el ente el monstruo o el ente entonces el ente realmente era un ser descarnado un ser medio trespeleque yo hice un cuadro acá en acuarela y dibujé al ente pero me salió perroncísimo a ver si nos lo subes luego te lo subo entonces mi segundo personaje de horror es el ente porque en teoría pues es un ser incomprendido es un ser que no es es un ser que no es tan malo pero también se convirtió en muy malo y fíjate que esa historia de Mary Sherry de Frankenstein a pesar de que se hizo hace más de 200 años es una historia muy actual porque habla incluso hasta de lo cruel que puedes ser tú con otras personas que son diferentes a ti le digo le digo a mi hijo que habla hasta de las viejas chismosas porque hay una parte donde cuando el monstruo quiere jugar con una niña y la niña por accidente se ahoga cuando la gente pues es lo que los prende en una de las tantas cosas que hubo contra él porque la más famosa es la de la familia que estaba en una choza y en una en una en una cabañita y que les ayudaba y que cuando lo vieron lo corrieron y se hizo malo bueno en esa la de la niña la gente le dice oye yo lo voy a pasar tenía cola cuernos medía cinco metros era satanás o sea le pusieron hasta de más entonces es una obra muy actual todavía para su época en que fue hecha entonces mi personaje mi segundo personaje sería el monstruo de Frank muy bien muy bien viene la buena la última viene la buena tus tus top tres películas de horror favoritas en tu vida las tres más tres más tres ok solo tres solo tres viernes tres uno viernes tres dos viernes tres personaje película número uno de horror favorita que la he visto veinte mil veces y los que me conocen sabrán ahorita ya van a decir no ya va a decir si va a decir cuál a ver ahora sí ahí va ahora sí vámonos tendidos este no puedo ver yo pero es una película de mil novecientos veintiocho alemana que habla de un sonámbulo a ver si le suena es Jaime Duende el gabinete del doctor Caligari Caligari esa sería mi película número uno de horror me gusta mucho la trama del 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 sonámbulo del doctor que manipula ese sonámbulo para que conoce para que cometa barbaridades para asaltar pero también la cuestión psicológica que te manejan en la película los que la han visto la primera vez que la ves pues es una trama donde ves hablando un tipo con un señor y que le cuentan una historia pero luego la historia te lleva al vanicomio y entonces el tipo era una historia contada por un loco por un tipo que está loco y que está viendo al doctor como si fuera el Caligari pero al final de cuentas también abre la pauta la pauta para que la historia pueda ser real y el loco que está ahí al final de cuentas si vivió todo ese esquema pero aquí lo interesante es que en aquel tiempo esa esa película está prácticamente catalogada como un como un preámbulo de lo que se iba a venir después que es prácticamente un manipulador que puede guiar hasta un pueblo de hecho ese es el significado de mi tatuaje me voy a poner después al sonámbulo a Cesare y que representa el doctor Caligari para mí esa manipulación de que se le puede hacer incluso a los pueblos a las masas y el sonámbulo somos nosotros mismos entonces el doctor Caligari puede ser el carismático el gobierno etcétera es una película que pasó un poquito tiempo después en Alemania así es con uno de una bigotito a los cinco o seis años ya andaba ahí el problema el problema entonces esa sería tu primera la segunda la segunda pues fíjate que en cine de horror vamos a ponerme toda la saga de viernes 13 claro a la gente les aburre a la gente a veces les les da como Jason en el espacio también entra fíjate que pues tiene que entrar Jason 10 Jason X contra Freddy pues también Jason contra Freddy y ganó Jason al final como que empatan y fíjate que también en Mortal Kombat me gusta ver a Jason son buenos sus fatalities con sus fatalities de machetes y que les ay que hermosos ver a Jason me gusta mucho el Jason del outfit porque el Jason clásico de la 2 se acuerdan si era con un costalito y abierto hasta la 13 se toma su máscara pero el Jason después que queda después de las 6 pues es el Jason con una como chamarra de Vietnam esas verdes y su pantalón de mezclilla y sus botas tipo mineras es el Jason que me gusta el outfit que tiene bien entonces Caligari la saga de viernes 13 y yo creo que de horror en tercer lugar me gusta mucho ver películas de horror pero la tercera que podemos poner la del exorcista si no hay pierde para mi difícilmente la puedo volver a ver si me saca el pancito y lo de adentro dulce la piñata si no si se saca la colación si 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 me difícilmente si la veo oye ya viene el remake pues a ver a ver que sabe lo más seguro es una pifia no lo más seguro lo más seguro pero bueno el año de los remakes sigue bueno pues muchas gracias tenemos saludos más para terminar porque ya saludos la rifa si joel villa saludos desde tlaquepaque para el programa saludos al muelas por supuesto carla rosales saludos al programa desde la cdmx para cine macabre saludos a cada uno de los que están en este programa gracias saludos saludos por supuesto estás en tu programa se dice adelante saludos a todos los que estuvieron conectados hoy ojalá y hubiéramos ojalá y lleguemos a los al millón ahora que vino el silmarín a no se crean saludos a mis compañeros de la escuela que me estuvieron viendo por ahí vi que estaba mi hijo arles conectado por ahí vi que estaban este mi socio pedrito olveda el papá de macabre te acuerdas de macabre que lo queremos traer claro claro pedro olveda es mi socio y aquí estaba conectado un saludo para todos los que me conocen muchachos y gracias por habernos acompañado en este bello lugar y con estos muchachones aquí que estuvimos muy contentos también bellos la verdad algunos algunos medio rudos no tanto estamos así es muy bien muchas gracias por haber venido por aceptar la invitación y por compartirlo todo esto si si no es un compendio de pues toda la lucha libre te la desmenuza y espero que nos vuelvas a visitar yo con todo gusto como siempre digo espero que no sea la primera ni la última pero tú me dices que se dice que no está bien dicho verdad no porque la primera sí fue ah ok bueno que no sea la última nada más que no sea ni la primera ni la última pero la idea es esa muy bien y mientras nuestra mano macabra pues nos hace el favor de sacar a la o el ganador tenemos que hablar de umbra ahora con los paquetes internacionales ya hablamos de los paquetes en la república mexicana y también allende de las fronteras pueden ver umbra por tan solo 2,99 2 dólares con 99 centavos 7 días gratis para que conozcan todo el casaco de umbra streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre y series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio porque umbra es la plataforma dedicada al terror y horror de todo el mundo y si quieren iniciar el 2023 con los precios del 2022 todavía pueden hacerse del paquete asustes anual para que todo el 2023 lleno de terror y horror por tan solo 31 dólares con 22 centavos todo el año con umbra streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio y si quieren el año completo tienen un 13 por ciento de descuento entonces aprovechen también sus 7 días para que conozcan todo el catálogo de umbra gracias y la ganadora Fernanda Morales perfecto Fernanda Morales tú eres una ganadora y para ello lo único que tienes que hacer es ir con centauros video al aquí ya estamos viendo a la llorona y hay que ir a partir de lunes a Ocampo número 80 entre avenida Juárez y Pedro Moreno en la zona centro de Guadalajara y a partir de las 10 de la mañana presentarse con una identificación y centauros video también tiene una sucursal en avenida Juárez 577 entre Enrique González Ortega y 8 de julio los horarios de lunes a sábado 10 de la mañana a 8 30 de la noche y los domingos para que no se queden sin su película y a lo mejor se pueden hacer de la película esta del santo domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche en centauros video por supuesto películas originales también hay monitos y monas chinas Sergio nada más hay alguien que quiere que tú personalmente le mandes saludos un saludo para Poninas así un saludo un saludo para Poninas nos está viendo que nos está viendo muchísimas gracias dijo no dice el Sercho dijo el Sercho el Sercho dice que Poninas y que Poninas para el otro sábado también vean o no nada más cuando está sin margen muchachos bien entonces hay que hacer el hay que abrochar el recuencho de los daños ¿cómo la pasaste? ¿cómo la pasaste Sil? muy a gusto muy contento aquí siempre ameno con el buen Sergio que la realidad este es el mejor conductor que conozco ay gracias a ver cuando vuelves mañana 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 oh bueno no no se crean muchachos la verdad muy padre muchas gracias por la invitación este estuve muy contento aquí con ustedes y ahora sí que aquí estamos a sus órdenes queda abierta la invitación para Sergio que quiere irse a dar una probadita dice claro y a recibir unos raquetazos por supuesto lo vamos a llevar y vamos a hacer un en vivo una grabación allá muy bien con el buen Sergio si yo yo si le entro yo si soy bien mucho digo soy bien macho sí ojalá y un máscara contra cabellera ¿no? muy bien yo tengo mucho que perder ¿te vas a poner máscara? no no la cabellera para no perder mucho el público pedía que le dieran un raquetazo a Sergio pero a ver vamos sería muy violento entre la nada más del lado del lado derecho porque del izquierdo me lo puedes parar un sillazo a ver porque si no si no no se va a ver el sudo pero del lado izquierdo no porque me lo paras no más así aquí aquí el pobrecito hasta a mí hasta a mí me va a doler a mí me está doliendo también quiere llorar oye Sergio le quedó tatuado el golpe hasta el tatuaje del manazo ah muy bien perfecto de a de a dólar 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 gracias Silmarín gracias 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 por acompañarnos nuestra imagen macabra atrás en los controles israel que se manifiesta desde el más allá ahí va ahí viene ahí viene eso la imagen macabra que nos que nos exorci como cada sábado de 6 a 8 gracias gracias a todos gracias Silmarín gracias esta tu casa cinema macabre y yo me anoto yo me anoto a la siguiente en las luchas encantado así que haremos haremos ese en vivo a ver si salimos en vivo a ver si salimos vivos en deleguido vamos a hacer luego una función de cinema macabre claro de lucha libre y vamos a ser puros personajes muy bien no se diga más firmado firmado no se diga más gracias gracias Silmarín por tu tiempo por haber estado con nosotros desmembrando a todos nuestros seguidores y radioescuchas gracias nos vemos melisa y entonces faltan que descansen en pants que descansen en pants lonol lonol x2 gracias gracias